En el marco del programa de mejora de destinos turísticos que venimos desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos previendo una serie de acciones en el departamento. Rivera, sin duda, se ha transformado en un destino turístico, la puerta de entrada de los brasileños, que es nuestro segundo mercado y en crecimiento permanente. Bueno, hay que aprovechar esa oportunidad. Rivera se está transformando, la ciudad de Rivera, en una ventana para mostrar la oferta turística que tiene el resto del departamento. Estamos pensando en realizar una serie de acciones también en el Lunarejo, en la ciudad de Tranqueras. Y precisamente en Rivera vamos a hacer un centro de interpretación, un centro de visitantes que presente la oferta de la ciudad, del departamento y también del resto del país. Como les decía, es una puerta de entrada, es una inversión que desde el Estado Uruguayo va a andar cercano al medio millón de dólares. La idea es abrir para que participe el sector privado también. Va a estar en la Plaza Internacional, es una obra binacional, justamente por eso es que firmaron el Intendente y el Prefeito. Habla bien de que se puede trabajar a nivel nacional, entre gobiernos departamentales y el Gobierno Nacional, y también habla muy bien de las relaciones que tenemos con Brasil, uno de nuestros principales socios comerciales. Estuvimos recién entonces con el Prefeito, con el Intendente, y con Eduardo Pereira, que es el representante del Ministerio acá en el departamento de Rivera para este proyecto. Bueno, acabamos de firmar, ahora en breve vamos a hacer un llamado a expresión de intereses para ver cómo ajustar detalles a partir de ahí. Y si va a ser una obra, seguramente va a ser una empresa uruguaya la que lo ejecute, pero que va a tener una parte en territorio brasileño. Bueno, hay que trabajar así, es un poco la idea. Gracias. 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 Gracias.